El Bayern Múnich acaba de encontrar a su perla salvadora en la cantera, Joshua Zirkze, quien por segundo partido a Lilo entró sobre el final para romper un empate que parecía inevitable. Zirkze es holandés, tiene 18 años, el miércoles entró en el minuto 90 y en el 92 frente al Friburgo marcó el 1-0. Tres minutos después Gnabry terminó por calzar la victoria. Este sábado en casa ante el Wolfsburgo saltó a la cancha en el 83 por Coutinho con el partido 0-0 y otra vez dos minutos después remató el 1-0. Para variar Gnabry más tarde estiró la ventaja. Con este rendimiento el que se mete en un tremendo problema es Coutinho, pues si Zirkze continúa explotando el Bayern tendrá a un jugador sólido en esa posición y tendrá que volver al Barça cuando se acabe la campaña. Ya que nos encontraste no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.